Vamos a mandar, vamos a mandar, es un tema, un tema de corrido por ahí, en el estilo de terreno norteño para todos ustedes, oiga, avanzando, hoy mandamos saludos a mi compa, Saulo García Cortés, compositor del corrido de Nebro Carrillo, oiga, Andri, pues, saludos, oiga, y este tema dice, así no mérito, échale mi hija y dice, salve. Música Yo no estudié pa' aprender, ni pa' explotar mi carrera, yo estudio para saber, cómo se gana la feria, pero miente la ley, por brechas y carreteras. Yo soy Natal de Morelia, y que hablo en el mundo entero, en las aguas, en la sierra, en Juarema el estanquero, vaciéndome con las fueras, para eso quiero el dinero. Música Me dice Negro Carrillo, pero mi nombre es Roberto, no sé de mi otro apellido, de donde yo sé mi cuento, soy un hombre precavido, que recena hasta del viento. Música Me gustan los vicios caros, y disfrutar de la vida, también de paz y del talco, las mujeres y bebida, y cambio de chica a diario, poco repito comida. Música No nací para escritorio, ni por nombre de oficina, a mi me gusta el negocio, el jugo y la medicina, me dicen que hayas de mocho, cuidado con sus gallinas. Música Música Yo no presumo de agallas, solamente me defiendo, a mi el que me busque a mi allá, y no se me arruga el cuero, pregunto el celo en Chihuahua, a la gente de Quintero. Música Y no me asusta el peligro, ni presumo de valiente, hago un juguetito chino, para que asocie esto urgente, El que se pase de vivo, se lo cobró con la muerte. Música 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 Música